El secretario general y aspirante a la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana ha convocado un gran encuentro con los dirigentes de esta entidad política que le apoyan a nivel nacional. Eso está pautado para las 4 de la tarde en el Hotel Jaragua de la capital dominicana. Reynaldo Párez Pérez ha convocado a todos sus seguidores. Me dicen que hay ya alrededor de 800 mil personas que han confirmado su asistencia a este importante evento. Y qué bueno que sea así que Reynaldo Párez Pérez, que el arquitecto Andrés Navarro, que el doctor Leonel Fernández, que Juan Temísto Montaz, que Carlos Amarante Baré. Cada quien ande caminando por su predio, promoviendo sus aspiraciones presidenciales. Eso es lo que hace grande a un partido político y fortalece, fortalece la presencia de esta entidad en la población. Pero ayer leíamos nosotros el titular de uno de los periódicos de circulación nacional más importante que tiene el país, refiriéndome a lo que dijo el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, de que la unidad es la clave para mantener a esta entidad política al frente de la administración pública. Que cada quien camine y que nade con sus brazos. Bracé, como decían allá en el Cibaba, bracé para que salga camino dentro de ese laberinto. Yo quiero ahí, antes que Genaro, repetir una frase que aunque yo la diga mucho, la unidad se practica, no se predica. Leónel Fernández la predica y la practica. Usted no ha visto, por ejemplo, a un Leónel Fernández refiriéndose a ninguna de las candidaturas, ok, ni por bien ni por mal, y si usted va y lo cuestiona al respecto, se va a referir por bien, no por mal. Así es. Entonces, usted ve a un Carlos Amarante Varea, cada momento, que él entiende que la oposición es Leónel Fernández. Y todas sus campañas, las campañas cuando eran enfocadas hacia su persona. Y ahora a la reelección, porque ya él prácticamente colgó los guantes y lo que está es proponiendo por la reelección, porque sabe que su proyecto no ha funcionado. Entonces, yo entiendo, yo entiendo que, mira, el propio Francisco Domingue Brito, no puedo decir lo mismo. Francisco Domingue Brito se ha manejado con respeto y equidistante, aún teniendo ciertas diferencias que él ha manifestado, pero diferencias programáticas, diferencias de criterio, diferencias políticas. En algunos, pero eso usted lo puede externar con respeto, entendiendo y considerando siempre que usted es un precandidato y que la gente que sigue a ese candidato que usted a lo mejor está atacando, es la gente con quien usted debe contar ahorita en unas elecciones, en una contienda electoral. Mira, yo vi a Bauta esta mañana en la televisión. Sí, sí, estaba en un programa de televisión. Y concuerdo con él en el sentido de que hay que apoyar, por ejemplo, a eso se refirió él y yo también estoy de acuerdo. Hay que tener en cuenta que lo bueno que haga el gobierno de ahora es rentable para nosotros. Porque ¿a quién se le atribuye la buena actuación de este gobierno? Al PLD. Como si actúa mal, también al PLD. ¿Quién va a elegir un candidato para la presidencia 2024? El PLD. El PLD que va a elegir un candidato. Entonces, este tiene que hacerlo bien. Este tiene que hacerlo bien para que eso redunda en beneficio, para que ese beneficio vaya a tener al próximo candidato. Entonces, de ahí es que viene el comentario al que tú te refieres. Pero yo mismo me quedo en el asunto de que yo voy a mencionar al mío, porque cada quien tiene su gallo, para que no se vea, para que de afuera el enemigo no comience a hilar y decir que estamos matando uno con otro. Yo sencillamente menciono al mío. Cuando mencione al otro, que no es el mío, hablo solamente bien si tengo que hacerlo, pero no hablo mal. Porque realmente el PLD tiene una gran encrucijada que debe tratar de resolver. ¿Por qué? Porque un partido que está al frente de la administración pública, que ha sido el partido de mayor éxito electoral de las últimas décadas en la República Dominicana, seis procesos electorales ha ganado, sin hacer mención de las elecciones 96 y 2000. Del año 2006 para acá, la República Dominicana solo ha tenido un partido ganador, el PLD. En todas las elecciones, cuando la elección era separada, congresuales y municipales, el PLD se ha mantenido victorioso. Es el único partido de los últimos tiempos que ha llevado dos figuras importantes a ser presidente de la República. Dos figuras importantes y dos figuras muy cercanas, una de la otra. Y los dos lo han hecho bien. Claro. Y mire una cosa, sobre todo, tenemos que entender que la salida, que tirarse al ruedo de Reinaldo, del Mucano, Amaral Tevaré, de los 5 o 6 que se tiraron al ruedo, lo primero que tenemos que pensar es que enriquecen la política, puesto que son hombres todos probos, que no son gente que se le puede pisar la cola. Que si uno no gana de esto, es por una razón ya que no es otra, pero que no tiene que ver con su probidad. Entonces esta gente se tira al ruedo y adecenta a la política de alguna manera, porque son políticos de experiencia y con una imagen que está fuera. Yo le quiero hacer una pregunta a Amaral Tevaré, porque no es... O sea, es un consejo sano que le quiero dar a Amaral Tevaré. Sí, tíralo, 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 a ver. Si gana una convención, Carlos Amaral Tevaré, o la gana Andrés Navarro, por ejemplo, ¿quién de esos dos candidatos cree usted que captaría más votos de esa cantera de votos que tiene Leónel Fernández? ¿Quién? ¿Cuál de los dos? Navarro. Vamos a seguir con eso. Navarro, indudablemente que sí. ¿Cuántos leonelistas optarían por no votar por Carlos Amaral Tevaré, aún siendo su propio partido? Vamos a traer aquí a Carlos Amaral Tevaré, para hacer esa pregunta. Claro. Pero indudablemente que el Partido de la Liberación Dominicana debe verse, lo hemos dicho una y otra vez, en el espejo del otrora poderoso Partido Revolucionario Dominicano, en el 1986, cuando entendía que solo el PRD derrotaba al PRD. Ahora el PLD debe aplicar a la inversa. Solo el PLD destruye al PLD. El PLD no puede continuar dando caldo de cultivo a la oposición. No puede continuar dándole preeminencia a la oposición. Si no actúa de manera concatenada, sí le sigue dando fortaleza. Señores, concluimos. Por el día de hoy, vamos a esperar en una próxima entrega, el viernes, el viernes próximo, que estaremos de nuevo aquí nosotros tres, Genaro Soriano y un servidor, Ramón García. Hasta una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!